Esta es una concentración atípica de las que venimos acostumbrados en los veranos, en los que tenemos varias semanas para preparar, para trabajar a nivel físico, técnico, táctico. Estas ventanas, en cambio, son en el medio de la temporada. Las jugadoras están, lógicamente, compitiendo con sus respectivos clubes. Entonces, la idea, un poco, una vez que se acerca, se va acercando la fecha, en la federación, a través de su director deportivo, del entrador, con Miguel. Pues bueno, la idea es empezar a tomar contacto con ella cuando se acerca la fecha. Mi labor un poco es eso, un poco es ir contactando individualmente con cada una. Y pues mi pregunta o mi, bueno, mi idea siempre es conocer su estado físico, cómo se encuentran, qué tipo de problemas tienen y un poquito que ellas me valoren cómo llegan o cómo pueden llegar a este momento. Habitualmente, las jugadoras suelen llegar en muy buen estado de forma, lógicamente, porque están en plena temporada, pero sí que es cierto que hay, bueno, pues siempre aspectos individuales a tener en cuenta. Pues yo lo que hago con ellas es, a través de manera individual, ir buscando huecos durante el día para trabajar en un aspecto que ellas necesiten. Un poco lo que hacemos es, bueno, pues ir valorando quién, a lo mejor, puede asumir la carga completa o quién puede descansar un día. Y después, como te digo, en momentos de que no hay, digamos, entrenamiento grupal, yo lo que hago con ellas es, bueno, pues una me dice, mira, yo necesito a lo mejor un poquito de trabajo de core, un poquito de trabajo para fortalecer mi rodilla, para evitar este problema que tengo. Entonces siempre entre el cuerpo biomédico, los fisioterapeutas, el médico y yo, lo que hacemos es intentar compensar esas cargas. Y, pues yo, bueno, de manera, en un gimnasio de preparación física y los fisios con su tratamiento, pues intentar descargar o conseguir que ellas se encuentren, que van encontrando mejor. Los clubs en ningún momento ellos ponen trabas, saben que es un momento de selección. Yo creo que el contacto federación-club es perfecto también. La comunicación es completa, los informes que tenemos a nivel biomédico, yo creo que también siempre les llegan muy claro. Intentamos que la comunicación, tanto club-federación como federación-club, sea perfecta para que no haya ningún problema.